Buenas noches, estamos con la Sensat y hemos hecho un programita para que suba los datos aquí a ThingSpeed. Ya en el vídeo anterior os explicamos cómo crear el canal y que tenéis que apuntar la API, ¿vale? Y ya la hemos apuntado, la hemos copiado y hemos copiado el código de una página muy chula que está aquí. Que nos da el código, ¿vale? Entonces vamos a probar este código, el código os lo pongo en el vídeo por si lo queréis copiar, ¿vale? El código abre para escribir una URL que tenemos que escribir los datos, la URL de ThingSpeed y luego los datos, esperar, la librería tiempo para esperar, Sensat y mientras se va a dar un book infinito, toma los datos de la temperatura, esto lo vimos en un vídeo anterior, lo imprime en el puerto serie para que lo veamos, luego coge esos datos y hace esta línea que es la que escribe los datos arriba. Abre una URL que es Api ThingSpeed, actualizar, la API, ya hemos puesto la nuestra y luego los tres datos que ponemos, el campo 1 que es la temperatura, el campo 2 humedad, el campo 3 presiento, ¿vale? Y luego esperamos, aquí pone 30 segundos, yo que lo voy a poner 5, porque hay que se actualiza un poquito antes, ¿vale? Venga, vamos al lío. Ejecutar. Vale, el código está mal, parece, porque tenemos que poner aquí paréntesis y paréntesis, a veces es esto, sí, por lo que sea. Venga, vamos a poner aquí, la presión no la está imprimiendo bien, humedad, no sabemos por qué la presión no la está imprimiendo bien, ahora, vale, tarde un poco, pero no va. ahora está subiendo datos pues no lo sé vamos a mirar un saludo Gracias.